Muy bien cracks, vamos con esto que pasó en un concurso de culturismo que no me lo van a creer, realmente esto que están viendo aquí este hombre, miren cómo está aquí, está enojado, se baja de la tarima, le han dado una freidora de aire se quita la medalla, no sé exactamente qué puesto quedó, pero obviamente no quedó primero porque el que queda primero no se enoja de esa manera bueno, aparentemente tiene una medalla de plata y parece ser el segundo puesto le han dado una caja con algún electrodoméstico por ahí, no sé, no estoy muy seguro si alguien logra distinguir qué es exactamente esto, lo puede decir en los comentarios para ilustrarnos un poco a ver, si no te gustó quedar segundo puesto, lo entiendo, te puedo decir, te puedes enojar, está bien, ¿no? hasta aquí, miren, hasta aquí todo bien, no diría que hay nada malo te puedes ir, le cortaron la música, dicho sea de paso ah, por cierto, contexto también, se la comen sin pretexto ah, los atrapé, pero bueno, no contexto, esto sucedió en la India sí, en un campeonato de culturismo de la India se me había pasado, creo que debí decirlo desde el inicio pero creo que no cambian mucho las cosas ya que la actitud es el problema aquí como decía, hasta este punto todo bien, todo correcto te puedes enojar, no te pueden gustar los resultados es comprensible pero lo que viene bro, ok esto, uno innecesario o sea, eso ya es una falta de respeto total, ok dos pierde mucho el control enfrente de todos sigue pateando la freidora de aire o el electrodoméstico que sea ese y se va a donde está toda la gente a ver, y uno pensaría que este tipo se quiere pelear con todo el mundo porque se acerca aquí, ¿no? bueno bueno, bueno, eh pero bueno, por suerte no pasó nada simplemente estuvo ahí se enojó, pateó la caja hizo un berrinche un show y bueno como digo al menos al menos no justifico nada de esto pero al menos creo que no golpeó a nadie porque he visto competencias de culturismo no se da siempre casi nunca pero por ahí algún culturista ha perdido el control y ha terminado golpeando a los jueces así que vamos que esto no es la primera vez que sucede pero cuando sucede sí que es noticia ahora seamos honestos ¿creen que estuvo muy mal? ¿o estuvo normal su reacción al perder? yo creo que como digo hasta aquí si se iba todo estaba bien todos iban a decir bueno no estuvo contento de repente fue injusto ok ahí es debatible pero ya este acto que viene aquí no ahora también estoy suponiendo que es por perder aquí dicen que es por eso que ese es el motivo que es por perder pero realmente no sé si pasó algo más si alguien lo insultó o no sé algo por ahí que quizás lo haya hecho enojar pero definitivamente nada justifica este tipo de violencia ¿no? bueno sí es violencia ¿no? es un acto un poco vandálico hacer esto sobre todo en un concurso al cual tú perteneces y sabes que bueno hay jueces y hay gente detrás ¿no? aunque hay una injusticia quizás no es la manera de reaccionar quizás por ahí solamente irse con el trofeo o dejando simplemente la caja y la medalla si es que no te parece pues todavía podría ser aceptable es un tema de orgullo quizás pero esto creo que sí se pasó bastante de la raya pero bueno vamos con la sección favorita de los niños los comentarios a ver aquí en la descripción ponen un culturista de la India se pone furioso después de recibir los resultados de una competición de culturismo ¿ok? a ver vamos a ver que ponen por aquí ah le ponen de freidora de aire a aire voladora ¿no? bueno una freidora voladora en este caso sería para que la broma funcione a ver le ponen no tu información es equivocada él no estaba enojado por los resultados por él estaba enojado porque la persona que le dio el premio fue fue malcriada ¿no? con él y y le habló sin respeto es por eso que que él hizo eso ¿ustedes creen esto? yo creo que no ¿eh? o sea que en ese caso le hubiese dicho algo a esa persona justamente en la cara cuando estás en la tarima ¿no? creo yo que sería lo más lógico a ver otra persona que le pone ok amigo tuviste tu atención ahora déjanos y por favor no compitas de nuevo wow esto es muy cierto quizás este hombre no vuelva a competir nunca más en culturismo de la India porque vamos que hacer este show realmente lo complica muchísimo para próximas competencias a ver aquí le ponen Jadichupan tuvo la misma reacción en el Mr. Olimpia no sé a ver lo de Jadichupan no fue igual Jadichupan se quitó la medalla no la tiró simplemente la tuvo en la mano se fue enojado y ya me pareció que también fue una falta de respeto sobre todo ya en este nivel profesional pero todavía no fue nada violento o sea violento hubiese sido si tiraba la medalla o la ponía en el piso y ya eso sí sería una falta de respeto mucho más grave pero lo que hizo Jadichupan fue retirarse enojado y creo que hasta ahí todavía estuvo aceptable bueno aquí le ponen bro es de Bangladesh no de la India bueno no lo sé la verdad a ver le ponen ajá sí otra vez no este video no es de la India es de Bangladesh bueno aquí le diremos que es de la India y bueno cuando vean el video completo sabrán que de repente es de Bangladesh o de la India no estoy seguro bueno aquí alguien más le pone esto es viejo bueno la verdad para ser honesto no sé de cuándo es el video puede ser de hoy puede ser de ayer de hace una semana de hace un año dos años tres años cinco años no lo sé la verdad pero eso no cambia que este comportamiento realmente estuvo totalmente fuera de lugar en mi opinión así que nada cracks hasta aquí el video del día de hoy díganme en los comentarios qué opinan ustedes creen que su reacción fue correcta estuvo mal debería volver a competir o no yo los leo por ahí ustedes saben que siempre trato de responder lo máximo que puedo muchas gracias por haber llegado a esta parte del video yo me despido un saludo para todos y nos vemos en la próxima chao